Gracias a la caza, he conocido a miles y a miles de personas por todos los sitios que he ido. Con mi padre, pues apenas había dinero para... Mira, me quito las lágrimas porque hablando de mis padres me aconcojo y de otras cosas igual. O sea, barro la escopeta que te la descarguen... ¡Joder, macho! A mí el campo me saca más sonrisas y me han sido las perdidas, doble, doble sonrisa. Es que hemos cogido todo y también tienen derecho a tener árbol los animales. Para mí es un honor y gracias a la naturaleza. Espera, espera. Espera que se ponga aquella línea. Primero la punta aquella, que vaya al alto, igual que va a este. Yo tuve la fortuna ahí de mis padres que tuvieron 12 hijos, yo soy el tercero. Uno falleció al poco de nacer y los criamos 11 y mi padre nos sacó con la caza. Y a mí lo que sé, sé por qué tanto de caza, porque siempre he estado en el monte como los lobos machos. Me acuerdo que me decía mi padre, tú siempre que no te vea nadie. Y entonces yo me acuerdo, había tantas perdices. Había tantas técnicas los animales para cazarlas. Y me acuerdo que había tantas perdices que debajo de cada chaparro había un bando de perdices. Y había alguna que se desmadraba porque había visto una colosina. Y había un águila que daba unos cercos así, poco a poco, poco a poco, como hipnotizando la caza. Que eso lo he hecho yo, lo del caracol. Pues eso lo he hecho yo. Y daba así un giro para allá y se la llevaba a las perdices machos. Ya vís, la edad que tengo, llevo ya 14 años jubilado y cómo me muevo en el campo. Lo que respeto la caza, porque para mí una perdice es como la bandera española. Yo necesitaba, no es que no tenían mis padres para comprar cartuchos. Y yo iba, yo sí que tiraba el bulto. Cuando había al bando ahí no respetaba. Yo lo que quería es matar carne para comer. Pero ahora salimos a disfrutar. Pero me ha llevado a la caza donde me ha llevado macho. Entonces yo le tengo un cariño a la caza espectacular. Antes salía por carne, salía por carne. Pero ahora salgo a disfrutar macho. Y no me gusta matar mucha caza. Y de hecho, de hecho, pues ya cuando mato un ator, ni donde no hay, me cuesta trabajo. En mi pueblo he estado cinco años sin tirarle a la caza. ¿Qué se ha metido? Porque ahora hay un grupo de chavales que hay, que tenemos prohibidos dar los ganchos, pues los veo yo que se dan ganchos. Llevan ya así cazando, pues entonces no voy a ir a buscarlas, pero si me sale la caza, me voy a tirar. Yo les he dicho, vamos a dejarlas dos años, tres sin cazar. Las perdices, que es una joya, es un tesoro. Cómo se reproduce, macho. Y los puestos que da de trabajo. Yo estoy seguro que si aquí en los llanos del caballero hubiese esos 4.000 perdices, este Javi podría tener aquí 50, 100 personas. Eso suena casi todos los días. Y lo rey. Iba a gastar gasolina, coches, hoteles, ropas. Luego, que esos que se llevan para allá de la tierra. Es un mundo, es un mundo. Y toda esa gente no se da cuenta de esas cosas. Pues ese allí, que la viñe se va a ganar, que si la estoy muy cerca. El espacio, con buenas... Ya me pesa, mira, la escopeta, ya me pesa aumentando. Tú tenías cacete con una S-20. Casi un kilo menos. Ismael, el cacete lo conozco desde que empezamos con los cotos. A través de amigos, claro, a él le gusta mucho la perdiz autóctona, entonces vino a ver esta perdiz, como lo habían hablado que era muy fuerte y a él le gusta el llano y a raíz de ahí entablamos mucha amistad. Yo he sido cazador desde los nueve años, mi familia todas cazadoras, mi padre, abuelos, de que sepa y bueno, a Inman lo conocí, estuvimos dos días cazando, entablamos mucha amistad y porque es una bellísima persona, como persona, como cazador, vamos, es un honor cazar con él, le aprendes anécdotas y bueno, grandísima persona, vamos, para mí es otro padre. A ver cómo tiras. La caza, gracias a la caza he conocido a miles, a miles de personas por todos los sitios que he ido me han reconocido ahí por la prensa, por la televisión y cosas de esas y para mí ha sido un honor y gracias a la naturaleza. Aparte de, yo no solamente tenía el COVID macho, es que tengo cinco hernias viscales y estaba hecho polvo y entonces tuve la gran suerte, porque con esto de la caza, por donde va uno va haciendo amigos y son cazadores y hay cosas que me pasan con la caza. Pues mi padre, pues apenas había dinero para, mira, me quito las lágrimas porque, porque hablando de mis padres me ha concojo de otras cosas igual, cuando la gente me alergia me pasa igual. Mi padre tenía mucho contacto, que no había teléfonos, con armería Zumbendi. Y entonces mi padre le encargaba unos cartuchos y se los tenía preparados ahí. ¿Y por qué hoy en esta cacería, por qué no estoy yo cazando con un nieto de aquellos machos? Tú fíjate las vueltas que da el mundo, macho. Mira, me saqué las lágrimas, si viese mi padre estas cosas como lo que era él, y es que le encargaba unos cartuchos, por ejemplo, para tirar largo, le pedía de doble cero, ¿sabéis por qué? Porque había bandos de palomas que a lo mejor iban mil o dos mil. Yo he visto estarias, estarias de estas de palomar que tienes, estarias todas llenas. Pero le he tenido mucho cariño a la armería Zumbendi, porque me fui yo a Madrid y cuántas veces he pasado por ellas. Mi padre tuvo una armería, que era la armería Zumbendi, que estaba en Madrid, en la calle Mayor. Y bueno, pues yo realmente he crecido dentro de la armería. Por circunstancias la tuvieron que vender, pero cuando yo tenía 10, 12 años, pero recuerdo perfectamente estar entre cartuchos, escopetas, botas, y la verdad que es un grato recuerdo. Yo cuando era pequeño y había programas en la radio, pues yo escuchaba los programas de Salimos de Caza, que tenía Marcelo Verdeja, y ese formato en el que hablaban personas del mundo de la caza de verdad, pues a mí me gustaba. Entonces me puse en contacto con Marcelo, que ya tenía buena relación, y así fue como empezó. Llamamos a Ismael, hicimos un podcast, grabamos un par de programas, y a raíz de ahí surgió una amistad que hasta hoy no hemos podido consolidar cinegéticamente, porque sí que habíamos coincidido en campeonatos, habíamos coincidido en algún evento, pero nunca cazando, y pues para mí, la verdad, poder cazar, perdiz salvaje como la que hay en los llanos, que para el que se piense que es fácil, no tiene nada de fácil, y acompañado de Ismael, pues qué más se puede pedir, ¿no? Es el sueño de la mayoría de los cazadores. Sí, tiene mucho emparrao, pero yo cuando cazaba no existía esto, totalmente, todo esto no existía por ahí, es completamente distinto, la caza. Aquí tienen más defensa ahora cuando son mayores, ahora vamos. Ahora se protege, pero aquí no anidan, la cepa baja era extraordinaria para esto, para criar, para proteger a los pollos, de los pedriscos, de todo. Pues ya no es delgadillo, es un pervelegio venir a cazar, lo que pasa que es muy difícil, pues lo emparrao, porque una viña está para allá, la otra está cruzada, y entonces vas cazando y es muy difícil de cazar aquí, pero las perdices tienen mucha... Lo único que falta aquí, pues que hubiese unos ribazos de los que había antiguamente, esas lindes que había así, de un metro, que criaban pasto y criaban las mielgas, que es como las alfalfas, y de eso se alimentaban los pollos de perdices y las perdices. Aquí se han metido, y aquí no se salen, aquí lo que hay que hacer es cerrar esta viña muy grande. Me ha cogido a dientes el amor y un conejo y otro que tira ahí más bueno, a perros puestos. Yo veo que bien se va bien cazando. Tú y yo íbamos a la par, Manuel. Sí, claro. No, lo que ha pasado a mi madre es que cuando hemos llegado allí, yo en el cruce de caminos, como habéis tirado hacia allá, yo he cogido hacia el camino de allí. Te has abierto un poco más. Entonces en vez de ahora me he tirado por el otro. Tengo ya agua templada, es más, sácame el agua que tengo aquí de la botella que me ha roto. Es que esta bebe cerveza de vez en cuando. Esta, por eso acude a la nevera. Cuando lo vi de cachorro, los hermanos cazaban y este se quedaba así, como así esperando. Digo, este perro es un zorro y zorro que le he puesto, le puse. El nombre que tiene el perro es zorro, pero tiene buenos vientos también, pero a la perdiz no hace tanto. En caso, que como las vías de caer se le escapan. Es un celo de libra. Y este seguro que era macho. Porque le gusta meterse una china de estas entre los huevos, macho. Vea, ahí. Ese eres macho. Para mí cazar con Ismael es aprender muchas cosas, muchísimas de él. Siempre aprendes muchas tácticas y el campo, lo estudia el campo, lo lee, va mirando pisada, va mirando todo, lo que come las perdices. Todo y te enseña, te enseña cada día una cosa nueva. Cuando las perdices te las juegan, tienes que darle la enhorabuena, muy bien. Ojalá, si las perdices que abatimos o matamos, las pudiera soltar uno después de la cartería. Si fuese como la pesca, yo pocas me iba a comer dentro, sobre todo hembras, muy pocas. Pero los machos algunos me comerían. No, 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 no. ¡Zorro! 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 ¡Co-co-co-co-coge esa perda! ¡Muerta, muerta! ¡Muerta! ¡Pero si yo no he podido subir esto, hombre, si no yo voy corriendo! ¡Tréla, zorro! ¡Tréla aquí! ¡Tréla! ¡Tréla! ¡Arriba! ¡Zorro! ¡Arriba! ¡Zorro! ¡Arriba! ¡Zorro! Yo creo que se había matado, macho. El pelotazo está. Hay un montón de espumas ahí. Pero es que con lo limpio que está... Ha cogido una poca vida, o se ha venido para las piedras. No, con las piedras me he bajado yo con las perras y no... Ya, pero si es que podrías haber venido también con los perros ahí. Yo venía. Sí, pero si en que no cojas la perdiz por el cobro... ¿Es el perdido? ¿Estamos a cogerlos para adelante? Sí, claro. Se han metido tresis. Si es que venía el aire para acá, me cago en día. No había manera. Primero que tú estabas... ¿Eh? ¿Qué estás a ver? Ahí hay un montón de plumas. Fíjate dónde ha ido a caer. Más para adelante que... Del verde. Del verde. ¿Eh? Ahí está. Ya ha caído de estar talado, pero... Ha cogido una poca vida. ¿Es hembra? Ya ha perdido. Ya ha perdido. Ya ha perdido. En la jornada hemos visto bastante perdiz. Lo que pasa es que, claro, cazar en los llanos, en terreno llano... ...no tiene nada que ver a cazar en terreno de monte o de montaña... ...que es a lo que yo estoy acostumbrado... ...entonces aquí las perdices... ...tienes que ir... ...eh... ...veinticinco metros... ...eh... ...por delante de ellas casi... ...porque... ...en cuanto te ven... ...es su defensa... ...es apeonar. Entonces tú las puedes ver a cuarenta o cincuenta metros... ...pero como no intentes dar un arreón... ...como nos ha enseñado Javi... ...eh... ...ellas apeonan... ...te ganan veinte o treinta metros... ...que es lo... ...lo justo... ...para que no te salgan a tiro... ...y no poder tirarlas. Es realmente lo que me ha sorprendido... ...la... ...la astucia... ...o... ...la adaptabilidad que tiene la pérdida de los llanos... ...a diferencia de la pérdida de montaña. ...es que no hay... ...me ha hecho el regate... ...que me ha cogido así... ...fíjate... ...pues ves... ...es que me ha cogido cociendo esta... ...es que los cazadores... ...antiguamente... ...yo te lo digo por ahí... ...me acuerdo... ...que mi madre me hacía unas tortas de estas de mosto... ...de... ...de... ...de uva... ...me hacía unas tortas que eran así similar... ...oye... ...que alimento no tendría eso... ...que salía yo de noche... ...de noche... ...porque le quitaban las cospetas a mis padres... ...para que no me viese nadie... ...y volvía de noche... ...y estaba todo el día... ...y no tenía tiempo de comerme... ...las tortas... ...joder... ...es que... ...con la caza... ...con la caza... ...las aventuras que tiene uno... ...macho... ...y aquí las cuenta uno... ...ves... ...veintisiete mil pasos... ...veinte kilómetros... ...con veintisiete... ...veintisiete mil setecientos... ...veintisiete mil pasos... ...veintisiete mil pasos... ...veintisiete mil pasos... ...ahí esta mal... ...que hay perdices... ...pero usted es la marinera... ...ahí las tienes... ...échale en manos... ...¿Quién le pone el cascabel, Ismael? pero en esta viña bien hecho Sincronización Andrea Oroz